Hola Nuevos enemigos ¿Me? Buddy, you'll be happy to know that the Navy has decided to pull out what they're most famous for Airplanes So rest assured, we can all look forward to Gagalor's imminent death And to seeing you, buddy, every Thursday night at 8, right here on LBC Thanks, and I'd just like to add that if anyone kidnaps a human child, they should take them quickly under the lake to the abandoned insane asylum Oh We have commandeered these vessels in your name We can put them in position to help you cross Kochamara Channel to get to Kochamara Highland and destroy Kochamara Tower The thing is that, although we have the utmost faith that you will soon contain the area, Gagalor We, uh... We just think it best to do where... We've decided to maintain our position out here Just until you clear the area of all hostiles Yes For insurance reasons, Gagalor Yes, that, and for freedom Bien Han decidido movilizar A lo mejor... Eh... Han decidido movilizar por lo que es tan conocido la... La armada... Bueno... La... Armada naval Los aviones Y ahora los aviones me van a reventar Porque los puñetarios aviones tienen pinta de estar chetos Y la resistencia ha venido y ha dicho... Bueno, espera, pero antes en las noticias han dicho... No sé quién Por cierto, quiero recordar que si algún crío... O sea, si secuestráis algún crío Lo tenéis que dejar en... Bajo el lago No sé dónde ha dicho La verdad es que esa parte era la importante, pero... Con toda la movida se me ha olvidado Pero era... Debajo del asilo no sé qué No recuerdo el nombre, pero debajo de no sé qué asilo mental En el lago No sé Así que probablemente ahí tenga a la chiquilla Lo más probable El pez Y bueno En otro orden de cosas Los... En el psiquiátrico antiguo, vale El que está debajo del agua O sea, que seguramente en la parte de la ciudad esa Se vea Seguramente me lo digan, sí Me lo dirán luego Hay que ir allí Lo voy a hacer un buen descubrimiento Pero seguramente sea ahí Y... La resistencia está haciendo guardia Ahí lejos No porque no se fíe Sino por... Quiero... Quiero bajarme de esto, por favor No puedo Termina ya y bájame Oh dios, gracias Estaba atascado en... En... En un plano bidimensional No podía bajarme de ahí Bueno, hasta que no limpie a los... A los aviones no van a... No van a dejarme ir al barco para llegar a la isla Otra... Otra vez lo de antes Vamos a desatascarnos Gracias Voy a subir para arriba Que supongo que ya después de esto Después de los aviones Ya me dejarán... El... Romper la torre esa de las noticias Qué pedazo de rascacielos Hola, ¿tengo tu... Tu esta de liberarte? Sí Me parece estupendo Ah, no vale Uh... Hola Me atropellan los aviones cuando estoy aquí Pero los mato Y eso de ahí dorado Será... Aumentar el máximo de vida o algo A ver, que unos me atropellen y a los otros les disparo Ah... Era un buen plan hasta que pasó eso Bajo el lago, sí, lo de bajo el lago ya... Ya lo entendí Poco a poco Uh... Podré hacer esto aquí a lo... Hostia, puede Aunque haya ahí un relieve Puedes escalarlo a lo... A... A... A lo misión imposible A ver, ponte en mi ángulo Ya están todos los aviones bien Fiu... Más complicado que parecía Vale, ya me van a llevar a la isla, espero Pero antes... Quiero eso Ah, vale Ahora... Máximo de vidas, que seguramente antes fuera 5 He aumentado Y a ver si puedo... Coger unas cuantas de estas Oh, no puedo hacer doble salto Menos mal que he caído aquí Bien, barco, barco Ah, han puesto los barcos ¿No te crees que me van a llevar en el barco? Que hubiera sido más fácil Han cogido 3 barcos a posta Para que pueda plataformear hasta ahí Y aún pueda fallar Y caerme al agua De hecho, el barco donde están es ese de ahí Estos 3 barcos se los acaban de inventar Pero vale Vale Bueno... Estamos desculpados por decir Que la lluvia y incapacita Lugfist Navy Está all but... Sunk Great work, losers Ahora, Cochamara Ahora, Cochamara Tiene que venir aquí Solo para salvar Nuestros Hidros Las autoridades Se llaman Para una gran parada En la honor de Cochamara Después de que Colabra El gigante gigante Gagalor Y si la parada Es suficiente Cochamara Promise No destruir La ciudad La primera vez No lo hace así Vale Dice Gracias a la estupidez del ejército Y la inutilidad del ejército Cochamara tendrá que bajar aquí Para... Matar al... Gogalor Sí, Gogalor nos llamaban Así que... Va a ser... Una pelea De... Bichos gigantes Dios... Godzilla contra Mozma Y... Peleas de estas épicas De mierda A ver Cochamara como es Que lo vea ¿Qué es? Parece una especie de superhéroe Uh... Es grande Bueno, de nuestro tamaño Dejar de fliparos Y atacar Guay Vale... Es... El... Profesor... ¿Cómo se llamara? ¿Cómo mierdas se llamaba? O... O... Empezaba por O Tenía alguna O En alguna parte Mmm... No me voy a acordar Es el... Es el... El militar El que está detrás de todo Por lo visto que seguro que luego no está detrás de todo Solamente es una parte de algún plan maligno O algún apoyez Siempre pasa Pero... Oleander No me acordaré nunca O sea... Es Oleander También el que está haciendo las transmisiones Ahí está influenciando al bicho Vale... Lo de las transmisiones Que está controlando la mente del bicho Es lo que simboliza Entonces lo... Vamos a tener que reventar Y entonces tenemos que enfrentarnos a Oleander Que es Cochamara Un momento ¿Qué me estás haciendo? ¿Qué? 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 Ahora... Está Invencible Au... Perdón Escudo tendré que utilizar para todo A ver... Ajá... Reflejo, vale Escudo para todo Escudo para todo Tenía la pinta A eso simplemente hace que lo esquive Pero con eso me vale ¿Qué? Hasta que no me quita el escudo no lo ha hecho el desgraciado O sea, tendré que utilizar el escudo en el último momento, vale Escudo para todo Míralo, hasta que no lo suelto Oh, se me ha gastado Hasta que no se me gasta lo suelto no lo hace Qué cabrón Demasiada tarde, culpa mía Voy a apuntarte solamente para hacer algo Pero... Entonces es fácil, puedo spamear el botón y se lo cree Mira... Lo suelto y lo vuelvo a poner Se lo cree Hmm... Así que Sasha te ha enseñado cómo manejar tu energía... Tu energía agresiva ¿Por qué no te la quito? Y me ha quitado todo Me ha quitado la energía... De... De disparar Jejeje Jejeje Me descubre... Oh, qué cabrón Dice los putos nombres súper lento y es... Difícil No me deja cubrirme, no me he podido cubrir... Un momento, se le quita el escudo Entiendo Entiendo Ahora, esta es la buena Tengo que saltar Creo que tengo que saltar Dice, difícil de esquivar área de ataque Pero si lo salto, creo que puedo No me dejas No me dejas ¡Déjame! Esquivarte de una puta vez No... Hemos vuelto al principio Dame la vida Fallé Pero es que lo hace lento y es... Más difícil poner el escudo cuando toca Cuando está en el suelo Cuando está en el suelo no le pillo todavía el ritmo para poner el escudo Porque si no... Si lo mantienes puesto No te dispara hasta que no lo quitas Pero... Aquí le puedo engañar, pero en el suelo no le he pillado todavía cuando lo hace Vale Lo mismo de antes Mola que el ataque se pone a hacer la tontería esta así de los dedos Para hacer lo del... Lo del hielo ese que me tira ¡Majaja! ¡Majaja! Me lo puedo parar ¡Qué gracioso pero no lo da más! ¡Ah! ¡Se me ha gastado un poco antes! Esta es la buena Se me gasta antes, no lo entiendo Me pega un poco aún así Bueno, ha vuelto al cielo y tiene media vida Así que ahora por lo menos estamos haciendo algo Más escudo para todo Eh, le he dado, no ha querido Vamos Qué ágil me vuelvo cuando esquivo y qué lento ando No ha querido tirar esto su movida Oye, se me ha quitado la cobertura Debió soltar Bueno, bien, sé pegarte, por fin, vamos Baja al suelo otra vez Que te haga lo de pegarte, que te quito más, yo creo Aunque no, mejor quédate ahí arriba Y sobre todo No cambies de estrategia cuando vuelvas a bajar Va a cambiar de estrategia Ajá, la última patada Esta es Bien, no me has pegado Por fin lo he conseguido esquivar del todo Lástima, suerte, pego dos veces No ha cambiado de estrategia Por fin, sé darle cuando debo Guay Oleander Como te llames Ya te he ganado ¿Ahora qué? No se si... Bueno, hola ¿Puedo hablar contigo? Bueno, era malvado Pero construyó muchas carreteras Vale, ya he dicho que prepárate Para Gogalor, la torre esta ¿Cómo se llame? La torre de Cochamara esta La torre de radio Habrá que escalarla seguro A ver Pedazo de torre, ¿no? Es exageradamente y innecesariamente grande O sea, eso de ahí es un edificio No es posible que la torre sea tan, tan, tan grande Poco a poco Lento pero seguro Qué bonitas vistas Es que es exageradamente Esos rascacielos que eran súper mega grandes No se comparan a esto ¿Eso es un cerebro? Lo parece Oh, Dios, ha vuelto Oleander no se iba a rendir tan fácil Bien, buen trabajo, genio Un aplauso Bien, tomate control de esta friki toga No necesito él para nacer Para mi más Tengo el cerebro de una pequeña chica En mi labo Que está en el poder Un gran ejército de lentos Dejadas de la muerte ¿Qué? Sigue siendo un chiquillo. Vale, que tengo el cerebro de una chiquilla pequeña en mi... Me adoran. Tengo el cerebro de una chiquilla pequeña en el laboratorio. Y dice, ah, tienes el cerebro de una chiquilla pequeña. Y se ha quedado con eso nada más. ¿Quién es eso? Soy yo, el cerebro con su espíritu... Eh... Por aquí... Por detrás de ti. Sí... El cerebro con su espíritu en la vez fue enslazado por el maldito. Tú has despechado mi alma. Y ahora te voy a repartir... ...te poderoso hijo humano. Oh... Eh... ¡Muy bien! Bueno... Ok... ¡Déjame lo que hiciste con mi amigo Lily! Por el espíritu de Arblangata... ¡Lo ha hecho! ¡Ah! 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 Eso no es lo que le hemos pedido. Vale. Dejadme que os explique ahora. Oh! Me va a llevar directamente ahí. Vale. No hace falta descubrir dónde estaba sino que nos lleva. Vale. Guay. Vale. 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 Resumimos desde que estábamos dentro del pez todavía. Eh... Eso. Lo de... ¿Tengo el cerebro de una chiquilla? ¡Ah! Creo que también tienen la fuerza de una chiquilla. No sé qué. Sí. Sales. Y el pez te habla. Te dice que... Bueno. Dices que te muestre... Bueno. Que gracias por liberarme. Etc. Muéstrame lo que has hecho a... A Lili. Te come. Te lleva aquí. Y te escupe. Y dice que... Cuando quieras cruzar el lago... Eh... Me puedes llamar con el pito ese que te ha dado. Con un objeto que me ha dado que seguramente tendré que utilizar cuando llegue a la costa. Y... Para ir y volver del lago de esta zona a la otra. Y... Poco más. Ha dicho que... Que le puedes llamar... Como le llamaron sus... Sus antepasados. O como le llaman su gente. Dice que se llama... Linda. Efectivamente. Bien. Estupendo. Eh... Rescatar a Lili. Me pregunto cómo de largo será rescatar a Lili. Eh... Porque... Va siendo la hora de ir cortando. Uh... El brazalete de Lili. Vamos a intentarlo. A ver. Es muy largo rescatar a Lili. Hola. Personajes nuevos. ¿Eh? ¿Quién estás trabajando? Eh... No os vayáis. Bueno, síguiros. Hola, personaje nuevo. ¿Eh? ¿Quién estás trabajando? ¿Qué? Uh... Estoy con los Psychonauts. ¿Quién? Oh... Eso no encaja. Eso no encaja en todo. Quizás tengo todo esto mal. Oh, ok, ok, pero... Eh... 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 Hola. No. Dice que es el guardia y que... Me ha preguntado que para quien trabajo. Dice que está con los Psychonautas. Dice que está con los Psychonautas. Ah, no, no puede ser. Esto algo me ha salido mal. Y... Le pregunto a quién es él. Dice que es el guardia y que está muy bien entrenado. No me ha dejado. Mis amigos están ahí. Sorry, el lechero tiene la llave. No soy el lechero. Yo soy el guardia. Con la plena bendición... ¿Dónde está el lechero? ¿Dónde está el lechero? Ahora betty está dormiendo en el trabajo. Su leche es deliciosa. Todos lo quieren. Estarán pronto. Luego las mentiras terminan. Cool. ¿Dónde está el lechero? Solamente está durmiendo en el trabajo. Su leche es muy buena. Pronto vendrá. Y cuando llegue las mentiras se acabarán así en plan... ¿Qué cojones está pasando? Tengo que encontrar al lechero. ¿Qué cojones es el lechero? Y me quedo deslizándome a infinito. Eh... Vale. Como no tengo ni puta idea de qué hay que hacer. Esto es una camilla. Esto es el viejo psiquiátrico. Y no va a estar todo lo cerrado que debería. Eh... Voy a guardar aquí entonces. Y trataré de descubrir qué cojones pasa con... Con este sitio y con Lily. Probablemente intente llegar ahí. Que no se supone que deba llegar. Voy a guardar. Hay que meterse en su mente con el portal. No sé si... No sé si quiero. Pero vale. A ver. Ese tío está un poco de la olla. Eh... Guardemos. El próximo día lo haremos. Entonces... Ya se nos ha hecho la hora. Eh... El juego ha mejorado bastante. Los primeros niveles no eran tan... Eran extraños. Pero no tan extraños. Ahora es... Super bizarro. Sí. Lo del momento Godzilla... Ha estado bastante bien. A ver. Eh... Vamos a cortar. Eh... Nos vemos el próximo día. Vale. No está decidido todavía. Puede que sea el sábado. Puede que sea el viernes. El... Vídeo dentro de poco. Con la decisión de a ver... Lo que prefería la gente. Si viernes o sábado, etc. Eso no importa. Nos vemos el próximo día. En el live stream. Lo avisaré. Con antelación en canal de Youtube. Youtube.com. Barra forcemiceranti. Por favor. Mirad a ver. Esta semana en algún día estos lo pondré. Pues nada. Nos vemos entonces. Hasta luego.